La competición más célebre del fútbol europeo, la Champions League. No sé a vosotros, pero creo que a mí me está subiendo la tensión. Si queréis saber quién ganará hoy, no le quitéis el ojo a EATV. ¿Qué tal? Saludos, sean más que bienvenidas y bienvenidos a esta retransmisión. Mi nombre es Miguel Ángel Román y hoy les acompañaré en esta apasionante final de la UEFA Champions League. Si escuchan a alguien más hoy, no se preocupen, ese es DJ Mario que se ha colado en el stand. Ya vemos al Manchester City, que se las verá con el Real Madrid. ¡La final! ¡Puede pegarle! Rüdiger bloquea el tiro. Ya conocemos a los 11 protagonistas del Manchester City. Ederson estará bajo palos. Por delante, Rubén Díaz liderará la defensa junto a Kanji en el eje del azar. Vendremos el lujo de ver a De Bruyne junto a Rodri como pivote. Que tiemble la defensa porque Haaland estará en el ataque de inicio con Cristiano Ronaldo. Rüdiger no tiene problemas y despeja la pelota. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. Bajo palos estará el ucraniano Núñez. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Jude Bellingham. Ojito a la velocidad arriba de Vinicius Jr. que saldrá de inicio con la perla de Brasil Rodrigo. Rubén Díaz recibe De Bruyne. Prensión para De Bruyne. Los focos, las grabas, las grabas y las voces de los narradores se centrarán hoy en Kylian Mbappé. Tiene mucha facilidad para marcar. De hecho diría que es uno de los jugadores con mejor definición del momento. Envía el balón hacia la banda contraria. Balón para Mbappé. El Manchester City dispondrá de una falta. Interviene y la pasa por encima del larguero. Un gadita balón parado desde la esquina. Quiere encontrar soluciones por dentro. La toca Cristiano Ronaldo. Obstruye el disparo muy bien. Qué demanda. El Madrid sí que aplica la ley de la venta. Balón para Guardiol. Este es Mbappé. Bien ahí, pero no consiguen sacarse el peligro. Balón muy peligroso. Ahí está, ganando la posición. Casi un par de alcance. Buena parada. Se ha tomado su tiempo en enseñarla, ¿eh? Pero finalmente lo ha hecho. Cantulina Amarilla. Sí, por la entrada de Azzers. Crossbow, del balón en el área. Se va por la línea de fondo y será córner otra vez. Mira cómo se ha lamentado el míster. Le ha faltado meterse en el campo. ¡Casi un par de alcance! 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 Ahí está Rodrigo. Rodrigo. Y este es Juan Verde. Recibe Rodrigo. Efecto para Thor Mappete Recupera el balón en la zona decisiva Shereby Toku La recibe Haaland Toku Ha intentado regatear y se le ha escapado Robo fantástico que les da la posesión Balón para Vinicius Puede venir el desempate Acaba en el fondo de la red Gol Primer gol del Real Madrid en esta final de la Champions League Muy buena definición desde el área pequeña Desde esa instancia no se puede fallar Ya así ha sido A ver quién es el valiente que le habla al técnico ahora Qué cabreo tiene con ese gol A Kanji La juega Guardiol Rodri Entra con todo Nacho La toca Kroos Nacho Fernández Fernan Mendy Vinicius Jr. La tome No, al final cambia de opinión y pita falta Ojo, que están concediendo demasiado espacio a la presión. Roba el balón y desbarata el ataque rival. ¡A la contra! ¡La jugada promete! ¡Pierde el balón y la ocasión! ¡Qué manera de regatear! Interviene para cortar el ataque. Kyle Walker. Walker. Y sigue con la posesión de la pelota. Acude al cruce con seguridad. Cross. ¡Ahí está Pelican! ¡Mentí una vez más! ¡Se puede marcar! ¡El balón sale rechazado y lo pondrán en juego desde la esquina! ¡Este córner tiene muy buena pinta! ¡Se interpuso y aleja el peligro! ¡El cálculo para la cross! Consigue recuperar la posesión por ese entrado. ¡El ataque por su cuenta! Brazos hacia el túnel de vestuarios porque llegamos al intermedio Buena primera parte del Real Madrid que deberá seguir trabajando en la segunda mitad Se lanza por la pelota El Manchester City busca la portería rival Recepción de Cristiano Y detiene el cabezazo El remate era buenísimo pero su meta ha estado de 10 Cross Espérito para Fernández Y esa parada no lo hace cualquiera Mal acción de Cristiano, la pierde el portugués Ahí está Rodrigo Lo que a la trayectoria Félica, mano, flexiva No tiene Rodrigo Llega bien la red Desvío, disparo muy prometedor Cambio en el City El saque de esquina llega hasta el centro del área Es un frontón Bien tapado el disparo Todo un baluarte defensivo De Trulito Kylian Mbappé la lleva Excelente entrada Sacará de lateral Los dos equipos han decidido hacer cambios Ya solo queda media hora de tiempo reglamentario No duda en ir a por el balón Ahí está Rodrigo Ahí está Rodrigo Y ese centro no llevaba ningún peligro Rodrigo La recibe Haaland Brillante robo de Antonio Rüdiger Rodrigo La toca a la tarde Y la sed que sí Tapa el disparo Es Fernando Silva La tiene Haaland La jugada muere a manos de la defensa Al superior del Real Madrid Bélica Bélica Ojo ese pase del inicio Reacciona bien y corta el peligro Ojo al contragolpe Porque van a dar con todo Rubén Díaz Quedan 15 minutos Kyle Walker Bernardo Silva Interviene Hay que centrar ese balón Mira Arrebata el balón en el área No se rinden Aún no está Todo el pescado vendido Van a por el empate No hay debate Posición adelantada Cambio de cromos En el terreno de juego Nacho Fernández Juega Nacho Fernández Parece que el equipo Da por bueno el resultado Y prefiere dejar correr los minutos Quieren presionar a Walker Walker Resultado muy corto A favor del Real Madrid Cuando se va a cumplir Ya casi el 90 de partido Mario Un 1-0 Es un resultado cortísimo Y no hay nada resuelto aún En estos momentos Lo mejor que pueden hacer Es mover el balón Con pases seguros Y sin arriesgar Que el rival se desespere Walker Falta un poco de precisión Fuera de banda Cambio de cromos En el Manchester City Mateo Kovacic Aquí está Rodri Él sí que quiere probar fortuna Una última vez Acaba de romperles los esquemas Más les vale aprovechar este corner Para empatar Porque esto se acaba No consiguen rematar El saque de esquina Ahuyenta la presión del rival Cediendo a su guardameta Liger bloquea el tiro Suena el pitido final Termina la final A levantar la copa El Madrid una vez más Campeón De la UEFA Champions League Y por esto el Real Madrid Es el rey de Europa Miguel Ángel En estas finales No suele fallar Sí, el estado Así de bien Durante toda la competición Y está claro Que si das lo mejor Le tienes un poco En regularidad Pues tienes Lletas Para conseguir la victoria Para ganar El equipo se acerca A la parte del estadio Donde se ha disfrutado La final Y donde está ubicada La afición Para agradecerle La presencia Y el apoyo A lo largo De toda la final De esta UEFA Champions League Es un momento De éxtasis De felicidad Sobre todo Miguel Ángel La ocasión Que tiene cualquier deportista De conectar Los públicos Es increíble Ahora el equipo Procede a sacarse La foto como Como el ganador De la UEFA Champions League Porque es un momento Miguel Ángel Que tardará mucho La vida en un instante Como este ¡Vamos! ¡Vamos!